Dame, dame mi cargo, cuánto cuesta, cuánto vale, educarle, no te pago ni cagazo, pero dame, dame mi cargo. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, si no tengo ni platita, a pagar la universidad. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, si no tengo ni platita, a pagar la universidad. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.